Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Pirelli porque finalmente la FIA se le encanta por la marca Pirelli y acabó con el sueño de la surcoreana Hankook y bueno, el proveedor italiano de neumáticos ha renovado su contrato en exclusiva con la Fórmula 1 y bueno, a pesar de las críticas que suele acumular este fabricante neumáticos y de los fallos sistemáticos a la hora de planear carreras a dos paradas temporada tras temporada la FIA ha optado por continuar con el proveedor italiano ya conocido antes de arriesgarse con un cambio y bueno, desde Pirelli argumentan que la involucración en Fórmula 2, GP3 Series y también en alguna Fórmula 4 así como iniciativas como el premio a la Pole Position y a las Pirelli Hot Lab para Vips han jugado a su favor y bueno, como sabemos se descartó la oferta de la coreana Hankook que es el único fabricante que ha hecho pública su intención de entrar a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau